Ok amigos, ahora estamos aquí con otra nota más Haciendo una publicación como este Patrañas de López Dórica Pues empieza a ofender a nosotros los mexicanos Empieza a insultarnos, a decirnos que somos una bola de, como dice ahí en las letras Pues de pendejos, así es como nos está humillando Pero veamos cuál es la causa por lo cual él se empieza a justificar de sus palabras Ok, esta nota dice así Tras la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle En un accidente que tuvieron en una avioneta, helicóptero más bien dicho Joaquín López de Oriza hizo encuesta en Twitter sobre el presidente de México Debía asistir al funeral Aquí vemos como en la pantalla dice como Joaquín López de Oriza está preguntando Que si nosotros debimos haber pensado que López Obrador hubiera asistido El 66% de las personas dijo que sí, que Manuel López Obrador tenía que haber asistido El 34% dijo que no, yo no veo para qué es la obligación del presidente que tenga que ir a un funeral Si sabemos que el presidente no es de doble ánimo, no es una persona hipócrita Que tenga que estar haciendo cosas que a él no le gusten Entonces sigamos con la nota, dice Muchos usuarios respondieron las respuestas en la encuesta de Twitter del periodista Se pudieron apreciar algunas respuestas con groserías Aquí miramos como en la pantalla como fue parte de la pregunta y las respuestas López Dóriga reaccionó así luego de un grupo de tuiteros Lo cuestionaron por haber publicado una encuesta que preguntó a los usuarios de la red social Si el presidente Manuel López Obrador debió haber acudido al funeral de Marta Erika Alonso Y el senador Rafael Moreno Valle Quienes murieron el pasado lunes junto con tres personas Tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban Tras publicar su encuesta, los tuiteros comenzaron a accionar en contra de López Dóriga Por lo que consideraron mala práctica como periodista Al seguir en la búsqueda de la mayor de las especulaciones por parte de la ciudadanía Generando con ello la desconfianza en el gobierno de Anglo Fue entonces que López Dóriga en respuesta a los reclamos comenzó a llamar Pendejos a los tuiteros en repetidas ocasiones Este Patrañas aparte de mal informarnos todavía nos insulta Diciéndonos montón de groserías, llamándonos casi ignorantes Que no sabemos qué es lo que está pasando Yo no es que quiera hacer campaña en contra de Manuel López Dóriga Pero ese tipo de personas son de las que nosotros no queremos Como en los medios, que nos estén mal informando Yo por eso hoy en día hago el llamado y la invitación A que nos informemos por otros tipos de redes sociales Ya sean YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y hay muchos más Donde podemos encontrar noticias más serias Y no con la de este Patrañas de Joaquín López Dóriga Dice así parte la nota Hasta cuándo seguirá siendo noticia la primera plana Como haciendo una pregunta Las personas mueren todo el tiempo Cuestionando un usuario de López Dóriga Son cosas que parecen insignificantes Que no vale la pena seguir leyendo Por este tipo de Patrañas que podemos ver aquí en la pantalla Yo les hago la invitación de que A los hermanos, compañeros ciudadanos de Puebla Que voten por otro presidente Por otro gobernador Perdón, salgan a votar en las próximas elecciones Para gobernador y apoyo masivo hacia Morena Sobre un gobernador que realmente traiga cambios Que no sea huachicolero Que no esté robando Que no esté saqueando al pueblo, a la nación Y puro para adelante Puebla, Ponte Pilas Puebla, tienes que hacer algo Elegir a un buen gobernante Un buen representante Para que el pueblo de Puebla pueda mejorar So, te invito a que le des like a este video Suscríbete a mi canal Para que te sigas manteniendo informado Y sepas que es lo que está pasando aquí alrededor Porque aquí pues vas a encontrar las noticias Que no vas a ver en Televisa ni TV Azteca Ok, cuídate Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video